Oiga, vamos a tener un tema muy interesante a continuación, así que usted pare la oreja, apague la estufa, póngale pausa a la novela turca, porque ya se encuentra con nosotros la psicóloga y psicoterapeuta clínica Edith Carrillo Hernández. Y vamos a hablar del body shining. Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a ti por tu tiempo, porque sabemos que ustedes tienen una agenda bien apretada. Vamos a platicar de este tema, ya lo mencionábamos y me gustaría empezar la entrevista porque nos definieras quién tenemos por el body shining o esta, ¿cómo llamarle en español? ¿Cómo le podemos llamar en español? De hecho es interesante porque el término body shining es un término que está en inglés, también es un término anglosajón, ¿no? Y que en el español realmente no hay una traducción como tal, ¿no? Entonces, body hacemos referencia a la parte del cuerpo, ¿no? Y de hecho lo vemos como en anuncios y demás, body, ¿no? Y shining es esta práctica acerca de hacer juicio, comentario, práctica de avergonzar aspectos, atributos o características físicas de una persona indistintamente del género, ¿no? Va referido a hombre o mujer. O sea, es cuando hacemos una crítica, un señalamiento o ponemos calificativos hacia el cuerpo de otra persona. Efectivamente, así es. ¿Se da más en hombres, en mujeres, en niños, en niñas? Bueno, esta es una práctica que es muy sutil, se aplica para todo tipo de personas, niños, hombres, mujeres, sin embargo, es una práctica que se ve más visible hacia el cuerpo de las mujeres. De hecho, no sé si se han fijado tanto en la vida real como en redes sociales, de repente vemos a las celebridades, ¿no? Y creo que hemos visto mucha crítica acerca del cuerpo cuando decimos, mira, se le ve la estría. Ya subió de peso. O ya subió de peso, o mira, se le ve el rollito, o mira, se le ve acá el gordito, ¿no? O se ve ojerosa, o mira, estás muy gordito, estás muy flaquito, o mira el tipo de piel. O sea, es cualquier crítica o juzgamiento que desvalorice justamente los aspectos de la persona. Ok. ¿Qué pasa con este tipo de desvalorizaciones? O sea, digo, entiendo que a lo mejor, pues, no sé, inconscientemente haces como ciertos comentarios hacia alguna amiga, ¿no? De, oye, que te preguntan, ¿cómo se me ve el outfit de hoy? Y que tú no sabes si tardó media hora, tres horas, una semana entera buscando lo que más sentía cómodo para ella. Y en unos segundos puedes tirar abajo autoestima y todo. Pero, ¿qué pasa con estas personas que sin querer hacen comentarios y desvalorizan a las otras personas? Bueno, en este caso pasa muy desapercibida y es muy sutil, pero generamos lo que es violencia emocional. O sea, también se considera violencia. Violencia emocional o psicológica porque hacemos esta parte verbal de hacer crítica hacia la otra persona, como decir, oye, mira qué feo, se te ve la cara, o sea, no te queda, no te cuadra, ¿no? Y de repente con eso vamos afectando, pues, también vamos afectando a la persona en un tema de autoestima, en un tema de inseguridad. También vamos creando complejos corporales, ¿no? Complejos corporales. Corporales, ¿no? Porque de repente, digo, lo que hablábamos, ¿no? Hace un momento en donde decimos, oye, mira, no te recojas el pelo porque se te ven mucho las orejas. Claro, claro, claro. Que en algún punto, como dato personal, me acuerdo que en las clases me decían, hazte más abajo las colas porque se notan tus orejas. Y pues en ese entonces yo decía, pues es una X, ¿no? Pero conforme fue pasado el tiempo, pues ya se me hizo un complejo. Entonces ya no se enseñan las orejas. Y de ahí vienen, o va de la mano el querer aplicar cirugías estéticas, compensar esta parte que no me gusta y mejorarla según yo. Claro. ¿Va de la mano? Sí, sí va de la mano. ¿Qué quiere decir? Muchas veces entramos en complejos corporales, como bien lo decíamos, donde queremos hacer cambios físicos, ya sea del rostro, de las costillas, de las piernas, que la cirugía estética, que cambios faciales, ¿no? Claro, no es lo mismo cuando es un tema personal donde queremos vernos, sentirnos y vernos bien por iniciativa propia, a cuando esta iniciativa muchas veces viene por estas críticas o comentarios externos que nos llevan a querer encajar justamente en los estándares de belleza que muchas veces se aplican, ¿no? Los estándares de belleza a veces es que la nariz perfilada, que la cintura delgada, que el cuerpo estético. Antes venía el estándar de 90, 60, 90, ¿no? O en épocas anteriores también venía el estándar de ser complexión gruesa y curvilínea, ¿no? Entonces, conforme avanza la época, va pasando los estándares justamente de belleza y esto puede crear, por ejemplo, lo que decíamos, dismorfia corporal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Donde hay una obsesión por querer cambiar todos los aspectos o atributos o características físicas a través de diferentes medios. Como decías tú, también incluye el tema de las cirugías, porque ya se vuelve una obsesión por querer cambiar y cambiar y cambiar más cosas de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos este tipo de comentarios y somos las mamás? Creo que a veces pasa mucho que mamá te dice, no sé, ¿sabes qué? Ese vestido está muy corto, se te ve la celulitis, se te ven las estrías, o se te ven muy grandes las piernas, o te ves mal, te ves gorda, te ves, porque las mamás a veces somos así, somos muy tajantes, muy crudas, sin tal vez pensar en las consecuencias que, o pensando en el que, si yo lo estoy viendo, ¿qué le van a decir afuera? No sé qué pueda pasar por ahí, pero se da. ¿Cómo hacer estas observaciones hablando de que si soy mamá, cómo le digo a mi hija, mi hijo, pues que a lo mejor no se ve bien el look que trae el día de hoy, o no sé, ¿cómo podemos abordar este tema? Porque es bien difícil, porque no sabemos, cuando viene de mamá, de papá o de algún familiar al que tú aprecias, quieres mucho, creo que impacta más. Claro, ¿cómo podemos hacer esto? Porque no es lo mismo una crítica referida al físico, cuando decimos, oye, el vestido rojo no te queda porque se te ven las piernas gruesas, por ejemplo, ¿no? A decir, oye, me parece que el vestido hoy no combina, si vas a hacer algún tipo de actividad al aire libre, qué sé yo, ¿no? Pero en estos casos, cuando hablamos de los papás, referido hacia los hijos, es como cuando le decimos, ¿qué pasa aquí también mucho? Que hay mucho complejo y estereotipo también sobre el cuerpo, ¿no? O sea, ahí empieza mucho de la creencia o de los estigmas sociales que hay en torno al cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces el cuerpo es muy estigmatizado a no mostrarse, a que no se exhiba, a que no se vea, ¿no? Porque eso genera desagrado muchas veces hacia el exterior, ¿no? Entonces, ahí también sutilmente, porque es una violencia sutil, entramos en un tema de discriminación también hacia el cuerpo, ¿no? Que podemos también, como cuando se tienen estas pláticas de, es que está bien flaquito, está bien flaquito, no hombre, mira que no, nada más no, porque no come, que tienen que comer más. Así empieza. Así empieza. También pudiera ser el body shiming. Sí, body shiming, exactamente. Ya sé que lo ejerzamos inconscientemente y sutilmente porque no lo identificamos. De hecho, no sabemos que esas prácticas que hacemos de crítica, justamente, pues se llama body shiming y que ejerce violencia psicológica y que ejerce violencia emocional, pero que también vulnera parte de los derechos a una vida libre de violencia y una vida libre de discriminación, ¿no? Pero, o sea, no siempre tenemos este concepto construido. Entonces, mucho se replica porque tampoco logramos identificar que esas prácticas generan gran impacto y que así se llaman, por ejemplo. Entonces, sí empiezan por esas partes donde decimos lo que decías en el comentario, donde estás muy flaquito, o mira qué desnutrido está, o mira qué ojeroso se ve, o mira cómo se le ven los huesos de acá, ¿no? O mira las piernas de pollito que decimos, ¿no? Y también aplica en los hombres, en los niños, niñas, en general, todo lo que se refiere a cuerpo, ¿no? Cuando decían, ay, mira qué peloncito estás, o mira la entrada. Sí, claro, la inseguridad que te causa, ¿no? Incluso, yo recordando, recuerdo que fui a una tienda a comprar un pantalón, tenía yo 14 años, fui a comprar un pantalón de mezclilla y los de la tienda que atendían eran dos jóvenes, bueno, ya adultos, pero no eran tan grandes, dijeron, sí, todas las clientas fueran así, no venderíamos talla cero, yo me quedo así como de, hay más gente aquí, era yo sola en la tienda, mi mamá estaba por entrar, y lo he comentado acá, el que muchos años no utilicé pantalones de mezclilla por lo mismo, este tipo de comentarios también es body shaming. Body shaming, claro, también hablamos ahí de la cosificación del cuerpo y también del sexismo, que en esta parte que hablamos específicamente, que sí bien entra específicamente al cuerpo, pero también en general a los aspectos que involucran el cuerpo, ¿no? Es decir, cómo me veo en apariencia física, porque más allá de que me digas que te ve mal la ropa, me está diciendo que el tipo de cuerpo que tengo no encaja en ese tipo de ropa, finalmente es un juzgamiento al cuerpo, ¿no? Y eso va generando inseguridades, pérdida de la autoestima, por supuesto, genera incluso hasta ansiedad, fobia social, o sea, impacta también en trastornos alimenticios. Eso iba a preguntar, o sea, sí viene como que de la mano a los trastornos alimenticios, a la, bueno, ya nos platicabas de la dismorfia corporal y pues... Sí, por ejemplo, si de repente empezamos a decir, mira qué gordita se ve, entramos en un trastorno alimenticio porque entonces ponemos dietas excesivas o rumiación que también es el vómito provocado, el fajarse el cuerpo, incluso el cubrirse el cuerpo, entonces sí entramos, o por el contrario, también si somos muy delgaditos, también entramos en estos trastornos alimenticios como darnos atracones y de repente volver a sentir culpa y vomitar, ¿no? Es decir, entramos en esta crisis de confusión e inconformidad entre lo que yo acepto de mí como persona y de mi cuerpo y lo que quiere encajar en esto que los demás me dicen y se señalan, ¿no? Claro. Yo no puedo controlar lo que las demás personas hagan, de eso me queda a mí claro, pero sí puedo controlar lo que pasa por mi mente. Entonces, si ya me pasó alguna situación que me está rondando en la cabeza como algo de lo que ya hemos platicado, o siento que mamá y papá de pronto tienen este tipo de comentarios, o yo soy mamá y me estoy dando cuenta ahora con la entrevista que hago este tipo de comentarios, ¿se puede revertir? ¿se puedo evitar decirlos? ¿se puede trabajar? Es que muchas veces es algo que ya tenemos aprendido y no, ni siquiera lo teníamos como mencionabas, no tenemos el concepto de que es un tipo de violencia. Claro. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? El impacto una vez que se hace o el daño que se genera pues es a nivel psicológico, ¿no? Y es a nivel emocional también, pero que impacta de manera integral el cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que se hace este juzgamiento y crítica, por ejemplo, y caemos en ansiedad, depresión, inseguridad, baja autoestima, pues hay maneras de tratarlo. Uno, pues si ya tenemos el impacto de la crítica, pues es a través de la terapia, ¿no? Hay casos muy graves donde también se requiere tratamiento psiquiátrico, ¿no? Donde ya el acompañamiento médico a través de la terapia psicológica también. Pero otra de las formas que podemos hacer como para ir previniendo, y a veces decíamos, sí, hablamos del lenguaje inclusivo, ¿ok? Pero hace referencia a un aspecto diferente, a decir un lenguaje más empático y consciente y generalizado, donde no normalicemos la crítica y el juzgamiento al cuerpo, ¿no? Entonces, una forma de prevenir es el uso del lenguaje más empático y de que a veces no medimos incluso la dimensión de lo que pueden generar las palabras en las demás personas, claro, ¿no? Yo digo y pienso de esta manera de que somos más vulnerables si de por sí ya traemos inseguridades personales, como bien decía, que en casa ya hubo el juzgamiento y se me estigmatiza el cuerpo y demás y todavía que a nivel social hay estándares, se refuerza todavía, ¿no? Entonces, caigo más en cuenta de esta parte, ¿no? Entonces, una puede ser esa y la otra es la educación en temas del cuerpo, la educación en temas del crecimiento corporal, que sea una educación sin mitos, sin prejuicio, porque incluso todavía hablando de ciertos aspectos corporales, como decíamos, por ejemplo, hablamos del tema de la menstruación, a veces todavía es algo que ni siquiera todavía podemos hablar con facilidad, ¿no? Entonces, ponerse un tipo de ropa específico a veces, sí depende de mucho de las reglas que hayan en casa, ¿no? Pero a veces va más referido al tema de es que te van a ver, es que te vas a exhibir, es que qué te van a decir, mira cómo te ves, ¿no? Entonces, sí que es una educación más referida en torno a la desmitificación del cuerpo para sentirse bien con uno mismo y de manera más libre. Excelente. Ay, el tiempo se nos ha acabado, de verdad que con estos temas pasa volando. Psicóloga, ¿algún número o alguna página, redes sociales donde le podamos contactar? Claro que sí, mi número es 981-819-9287, pero también me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Edith Carrillo o también en TikTok, que ahora es la moda. Claro. Y que pues ahí tuvo contenido acerca de salud mental, también acerca de perspectiva de género, también en temas de educación sexual integral, que habla de todos estos aspectos del cuerpo y todos los trastornos e impactos a nivel social y psicológico que se generan. Excelente, pues ahí está. En TikTok también así, psicóloga Edith Carrillo. Ahí está. Ahí lo tienen ustedes. Pues muchísimas gracias. A usted, un placer estar con ustedes.